Siempre están apoyándonos, a mí me traían bebés pequeñitos a cargarlos, de verdad que la experiencia es increíble y lo más importante, Washington D.C., preciosa, la gente hermosa. ¿Qué te parece si vamos a recordar ese momento tan especial y esa persona tan especial que el día de ayer se ganó el automóvil cero kilómetros? Ahí tiene sus declaraciones. ¡Ay! ¡Hola! Muchísimas gracias. Estamos felices de compartir con uno de los consentidos, uno de los puntales de las producciones dramáticas de Telemundo, Fabián Ríos. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido a esta transmisión desde Washington. Estoy feliz, feliz, pero más feliz por los venezolanos. ¡Ah! ¡Te felicito! ¡Te felicito! Fabián, tienes tres días ya felicitándome. No, pero es maravilloso, ¿no? Es maravilloso que haya ganado una venezolana. ¿Cómo la has pasado en esta experiencia de Washington, de la Feria de la Familia? Maravilloso, maravilloso. Yo en estas ferias las paso excelente compartiendo con la gente, ¿no? Preguntándole qué es lo que le gusta de nuestro canal, ver la gente que disfruta, ver cómo se ganó esa señora el carro. Para mí eso es maravilloso, maravilloso. Así como estás, así como estás hablando de la gente, ¿qué tal si escuchamos lo que la gente tiene que decir acerca del resultado del Miss Universo? ¿Te parece? Pero por supuesto. Ahí lo tienen, señores. Ahí, ahí estaban escuchando todas las palabras de la gente que además se siente muy involucrada, porque había muchas latinas en el cuadro de honor, en el cuadro final de Miss Universo. Exactamente, maravilloso. Obviamente yo estoy demasiado feliz, porque bueno, venezolana, que hubiera ganado una venezolana, eso me llena de orgullo. Somos hermanos, ¿no? Exactamente. Y sabes que nosotros hemos compartido como hermanos durante estos tres días, hemos estado conjuntamente conociendo, visitando, tocándole el pulso a la gente latina de Washington. Y precisamente hoy es un día especial. Te decía que teníamos la suerte de estar en esta locación con el Capitolio a nuestras espaldas, que es una oportunidad que nos ha brindado la empresa y la vida. Y justamente en este momento en el cual se está celebrando el Día de los Veteranos, que es cuando se le rinde homenaje a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que han dado su vida por este país. Y además, precisamente en este marco, hay una visita del presidente Barack Obama al cementerio de Arlington, donde coloca una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Así que estamos aquí en un día muy especial para Washington y en un día muy especial para los Estados Unidos y para nosotros también. Por supuesto, estar aquí es un honor. Un honor. Tengo entendido que le tienes mucho cariño a Adamari López, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no le das el paso? Dile, adelante Adamari en Nueva York. Adamari, adelante allá en Nueva York. Un beso, mi amor. Besos para ti, Fabián. ¿Quién? Daniel. No, Daniel. No, Daniel. En traje de baño. ¿Cómo crees? Estás con un gran invitado, Fabián Ríos. Vamos a Washington. Bueno, estamos casi en traje de baño. Lo que pasa es que están bastante ocultos, gracias a los abrigos que tenemos desde Washington, donde sigue palpitando la sensación, el sentimiento latinoamericano, gracias a Un Nuevo Día y a la presencia de Fabián Ríos. Fabián, sigue Fabián, felicitándome. Cuarto día consecutivo, felicitándome. Gracias. Fabián, pero vamos a hablar claro y sincero. Yo te voy a decir cuáles eran mis favoritas y por eso no voy a pagar la apuesta que hay en la casa de Un Nuevo Día. Yo puse de esta manera. Miss Venezuela, claro, Miss Venezuela, o sea que la acerté. De segunda puse a Miss República Dominicana y de tercera puse a Miss Nicaragua. Puse a Miss Nicaragua de tercera. Ahora, no sé cuáles eran tus favoritas para la elección. Sé sincero. Te voy a decir cuáles eran mis favoritas. Está escrito, está escrito. ¿Está escrito dónde? Mira, está escrito. Miss Colombia, mi patria querida. Claro, por supuesto. Miss México, Miss Venezuela. ¡Felicitaciones! Mira, yo creo que a Venezuela la metiste a última hora. Está escrito, está escrito, de verdad. Está escrito, está escrito. Lo escribimos en una apuesta también. Ah, bueno, te invitamos a que cuando tengas un chancecito lo hagas llegar a la oficina de Un Nuevo Día o vayas tú personalmente a presentarlo y así nos cocinas algo de tu pueblito natal que se llama... Curití, papá. Mira para allá. Ajá, hacia el cielo. Igualito al cielo. Igualito al cielo. ¿Cuántos habitantes más o menos hay en Curití? Trece mil, trece mil habitantes. Es un pueblo muy pequeño, pero mucha cultura, mucha educación y gente de bien. ¿Y lo visitas con frecuencia? Voy cada seis meses, cada año cuando puedo. Cada vez que termino un proyecto alcanzo a ir un tiempito. Bueno, me imagino que se paraliza el pueblo cada vez que una figura como tú va a visitarlo. No, hermano. Yo soy como el hijo. El hijo de ellos. Me vieron crecer. Uno más. Uno más del pueblo. Fabián, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, a Mireya, a todo el equipo desde Washington, desde New York. Y vinieron a hacer un trabajo maravilloso en esta transmisión desde el Capitolio en Washington. Maravilloso estar con Telemundo, hermano. Maravilloso estar en el programa día a día que tenemos que apoyar. Y a ti, hermano. Calidad humana, maravillosa. Que viva Venezuela. Amén. Y ahora nos vamos de Washington a Nueva York. ¿Con quién? Con Adamari López. Con la mamacita Adamari López. Exacto. Beso, mi amor. Estamos allá en vivo mañana. Fabián Papacito Ríos. Gracias. Gracias.